La democracia es el sistema, lo de los votos, que... Lo siento. Escucha, vamos a ir a la policía. No creo que la policía no podemos ir. Escuchame, tenemos toda la... ¡Pero cómo solo vas a contarlo! ¡Basta! Y tú d'un coup, te descensas del tren. Y tú te questiones si tú vienes montar encore sur el mismo tren. O, par contre, sangré y prend un schéma diferente. Si le doy un beso, se convertirá en principio. ¿Por qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Sí. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¡Gracias!